La boca Boca que arrastra mi boca Boca que me has arrastrado Boca que vienes de lejos A iluminarme de rayos Alba que das a mis noches Un resplandor rojo y blanco Boca poblada de bocas Pájaro lleno de pájaros Canción que vuelve las alas Hacia arriba y hacia abajo Muerte reducida a besos A sed de morir despacio Das alagrama sangrante Dos tremendos aletazos El labio de arriba al cielo Y la tierra el otro labio Beso que rueda en la sombra Beso que viene rodando Desde el primer cementerio Hasta los últimos astros Astro que tiene tu boca Enmudecido y cerrado Hasta que un roce celeste Hace que vibren sus párpados Beso que va a un porvenir De muchachas y muchachos Que no dejarán desiertos Ni las calles Ni los campos Cuanta boca ya enterrada Sin boca desenterramos Bebo en tu boca por ellos Brindo en tu boca Por tantos que cayeron Sobre el vino De los amorosos vasos Hoy son recuerdos Recuerdos Besos distantes y amargos Hundo en tu boca Hundo en tu boca Hundo en tu boca mi vida Oigo rumores despacios Y el infinito Parece que sobre mí Se ha volcado He de volver a besarte He de volver Hundo Caigo Mientras descienden los siglos Hacia los hondos barrancos Como una febril nevada De besos enamorados Boca que desenterraste El amanecer más claro Con tu lengua Tres palabras Tres fuegos Has heredado Vida Muerte Amor Ahí quedan escritos Sobre tus labios Miguel Hernández Agor Mientras descienden los siglos